Para el zurdo, que está migrecha, el señor Federico Berteramo A por total, Fede En la batería, el motor de esta banda Era de lonchado Fuertes aplausos para Homero Dolosa en la batería Mi nombre es Mauro Diana, que tengo acá a mi izquierda A un hermano de la vida Quiero pedir un fuertísimo aplauso para Mr. Roberto Porcio Fuertes aplausos para Robert Porque la idea es que cante la canción que grabamos en el segundo disco de la banda Que nos inscribimos juntos Más fuerte el aplauso para Roberto Porcio, así canta ¿Cómo están? ¿Bien? Parece que sí ¿Están divindiendo? ¡Sí! Hoy es un cumpleaños escorpiano Acá hay muchos escorpianos ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias En esta banda nos picamos, nos matamos Bueno, vamos a hacer una canción de amor Que vivimos con un amigo Mauro Diana Dice así Todo lo que tengo es Es este sentimiento Lo tengo en mis palabras Lo tengo en mi cuerpo Pienso que sos mía Ya no tengo más remedio Mejor me doy la vuelta Con mi orgullo y mi deseo Si tengo en mis recuerdos También son mis tormentos Tengo en mis sueños Me duele, pero es cierto Tengo que tener pasado Partir hacia algo nuevo Ya te fuiste mía En todo lo que tengo Quizás será el momento De buscar ese lugar Me dicen que se puede Volver a comenzar Volver a comenzar Ya no mirar atrás Volver a comenzar Volver a comenzar Volver a comenzar Ya no mirar atrás Volver a comenzar Ya había un momento de buscar ese lugar Donde dicen que se puede volver a comenzar Volver a comenzar Ya no voy a mirar atrás Volver a comenzar Ya no voy a mirar atrás 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 Ya no voy a mirar atrás